Sí, lo decirte para el mundo entero, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente ya en la barriga de Siloé, con esta parográfica vista desde Miraflores, acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, desde Cristo Rey, con una temperatura de 23 grados centígrados, toda la tarde ha estado nublada, ya se va yendo pues esta tarde, hoy lunes 3 de enero de 2022, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, la barriga de Siloé, y ya completamos otros tres días sin la iluminación de la estrella, que apenas tiene 75 bombillos que están alucinando este momento. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy lunes 3 de enero de 2022, Siloé de YouTube, Siloé de YouTube, así, estamos pasando la tarde acá en la ciudad de Cali, un día con lloviznas, como dicen los abuelos, las cabañuelas, posiblemente en marzo también va a estar pasado por algunas botas de agua, según la sabiduría de los abuelos. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente allá en la barriga de Siloé, hoy lunes 3 de enero de 2021, perdón, 3 de enero de 2022, seguimos pensando en el año pasado, hace tres días que se terminó el año pasado en 2021, todavía no ha llegado del Ministerio de Salud el informe de cuántas personas se contagiaron hoy, cuántas personas fallecieron por la pandemia, ayer fueron 40 fallecimientos, ayer 2 de enero, en el día número 471, y el día 472 del reglamento selectivo en Colombia, en el baño del Cauca, en Cali, en la comuna 20 de Siloé, y seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, Estadio Pascual Guerrero, el Estadio de Hockey, Villa Panamericana, este es el barrio San Fernando Viejo, David Siloé, Estadio Pascual, Cristo Rey, Siloé, Estadio Pascual, Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy es lunes 3 de enero de 2022, en este hermoso atardecer, con 23 grados centígrados, ya comienzan a iluminarse algunas viviendas, allá en Siloé, Siloé TV y YouTube, chao, chao, y haremos un nuevo video para todos ustedes más adelante. Gracias por ver el video.